El concejal Celín Figueroa afirma que este año se aprobaron 30 millones de córdobas para la rehabilitación del Parque Las Piedrecitas y ya ha avanzado los meses y no se ve indicios de comenzar dicha obra. Este año en los cabildos y en el consejo como máxima autoridad aprobó 30 millones de córdobas para la reconstrucción o la rehabilitación del Parque Las Piedrecitas que no desde este año sino desde años anteriores estas autoridades se han comprometido a construirlo. Sin embargo pues al parecer ya llevamos la mitad de año, no arranca en lo absoluto, no se ve movimiento tampoco en este parque que los niños de este sector han esperado con ansia y que hasta hoy se les sigue violando sus derechos a la recreación. El año pasado igual se pasó todo el proceso en los cabildos y se aprobó en el consejo 60 millones de córdobas sin embargo en el transcurso del año se recortaron y no se dio. Y no es desde este año ni del año pasado, ya vienen varios años prometiendo a estas autoridades reconstruir este parque. Figueroa afirma que no ve voluntad política de las autoridades de la comuna capitalina en llevar a cabo dicha rehabilitación. Lo que vemos pues es que no hay voluntad política de hacerlo, borrar la memoria simbólica de este parque histórico y vemos que si hay voluntad en proyectos que ni siquiera están contemplados en el presupuesto ni aprobados pero si salen corriendo a hacerlos y le asignan recursos cuando ni siquiera están aprobados. Como por ejemplo el campanario de la ilegalidad, el nuevo proyecto que quieren hacer del paseo bicentenario. Entonces esto es un tema de voluntad política y la falta de cumplimiento de los compromisos de estas autoridades para este distrito uni y principalmente para este parque que es muy simbólico. Según la descripción del proyecto consiste en reconstruir el parque Las Piedrecitas conservando detalles históricos existentes y aplicación de criterios urbanísticos adaptados a la recreación del usuario así como la accesibilidad y confortamiento. Noticias 12, Darlen Tellez